Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un resumen de las últimas cositas que han estado pasando por el ambiente. Así que para no demorar tanto el video, por favor, vámonos con la presentación y regresamos enseguida para comentar sobre todo el drama del mundo de Rupert Jack Reyes. Ya comenzamos. Primero les quiero hablar de Miss Benji. Bueno, resulta que los otros días Miss Benji era súper tarde. Creo que alrededor de las 2 de la mañana. La puta estaba súper tomadísima. Estaba al parecer en la casa de Silky Ganache. Como ustedes saben, Silky cose. Parece que estaba haciendo un outfit para ella y uno para Miss Benji. Por lo que pude ver, me da a entender como que al parecer Miss Benji y Silky tienen como que una relación muy cercana. Es como que son best friends en esta temporada de Rupert Jack Reyes. Cosa que a mí me encanta. Porque yo me imagino que esa que Miss Benji con su locura, pues de verdad que esté súper atraída a la personalidad tan arriba que tiene Silky. Y Silky, pues a la verdad yo pienso que es una persona súper adorable que se lleva con todas y aunque Miss Benji esté loca, seguro que también le tiene mucho aprecio. Ellas al parecer se unieron muchísimo en la temporada. Porque vuelvo y les repito, tengo como que no sé por qué me viene como que la idea que al parecer ellas son muy amigas. Lo cierto es que ellas estaban metiendo sus buenas botellas de vodka, estaban en un Bebers, en un Compartiers y a Miss Benji le dio por irse live. Y parece que como con el alcohol se trata de ahogar las penas, ella pues se destapó y dijo todo lo que le estaba molestando a este punto de su vida. Sus propias palabras, ella dice que ella pues como que a raíz del éxito y de estar por ejemplo en el reality y de que ya ser pues de cierta manera pues como que una figura pública, es como que muchas personas que dice que ni siquiera se acordaban que ella estaba viva, personas que ni siquiera sabían que ella existía, personas que nunca ni siquiera le habían hablado y dice pues como que ahora todo el mundo le escribe, todo el mundo se le acerca, familiares pidiéndole incluso hasta dinero. O sea, ella dice de que en la vida real ella va a vivir por ella misma y de que nada se le ha hecho fácil. Dice que cuando ella estuvo en la temporada número 10 del reality, enseguida que ella se regresó a Tampa, fue como que automáticamente todo el mundo supo de que ella se había ido pues quizás no de primera pero si al menos por lo menos súper pronto porque casi que regresó inmediatamente. Dice que para ella fue muy difícil porque donde quiera que ella llegaba era la burla, era el bullying. Dice de que todo el mundo literalmente estaba pues como que mofándose de ella, de que fue la vergüenza para todos, que incluso hasta en su familia Drag recibió mucho bullying. Dice de que la única persona que supo darle apoyo moral y darle mucho ánimo y ese amor, ese calor espiritual fue su madre biológica. Dice que fue la única que de verdad siempre fue incondicional con ella, que de ahí en fuera hasta su propia familia Drag, me imagino que esto haya sido un sablazo de Shea para Alexis Mateo. Dice de que todos pues dudaron de ella, se burlaron, hicieron creer como que no tenía talento, como que no tenía de verdad nada que ofrecer. Dice que ella de verdad luchó por mucho tiempo con todo este tipo de rechazo y dice que cuando ya la volvieron a llamar para que regresara, pues entonces cuando ya todo el mundo se empezó a enterar, es como que todo cambió. Que entonces la gente ya de nuevo pues como que la querían y la buscaban y dicen que bueno, que hasta el punto que hoy en día le escriben que sí, ayúdame, que sí, esto, que sí me hace falta, no sé qué. O sea, es como que la historia que hay detrás de toda esta queja de que ella hizo pública, de cómo se siente, es que en la vida real hay un dicho en Cuba que yo pienso que viene como anillo al dedo para este tema y es el que dice que cuando Tim tiene, Tim vale. Y cuando Tim no tiene, Tim no vale. Y así es, es la realidad. Las personas solo se te acercan normalmente en la vida cuando tú tienes algo que ofrecerle. Muy pocos son los que se quedan a tu alrededor en el momento en el que tú estás tocando fondo. Así que espero que esto sea una enseñanza de vida. Yo me alegro muchísimo de que ella haya compartido este tipo de situación porque me acerca un poco más a ella. Así que la verdad que agradezco mucho que hayamos podido disfrutar de este momento. Por otra parte también quiero conversar cómo la gente está hoy por hoy siendo tan hiriente. Y no, no voy a hablar de Silky. Lo voy a poner con una que es muy favorita. Como ustedes saben, todo, pues esta gran burbuja, toda esta gran explosión, este boom que ha tenido Plastic Tiara, que todo el mundo dicen que bella, que hermosa, que es una mujer, que preciosa, que hasta de hombre es bello. Bueno, a raíz de que se sacaran los primeros minutos del primer capítulo de la temporada 11, he visto como que muchas personas se han estado burlando del físico de esta chica vietnamita. Ella la verdad es verdad que se ve un poquito más oscurita. Puede ser, número uno, la iluminación en el estudio, porque si se dieron cuenta, Sugar Cane también se veía bien tonificada, o sea, bien taniada, bien la cosa Donald Trump, pero a tono carbón, porque Donald Trump es naranja. O sea, el punto mío es que puede ser la iluminación del C, señoras y señores, puede ser la edición, el filtro que utilizan. Esperen a que conozcan a la chiquita en vivo, a lo mejor no es tan oscura. Lo cierto es que las personas se han estado burlando como que ella no se parece en nada a las fotos que ella normalmente sube a sus redes sociales. La gente incluso han hecho hasta esta famosa broma que hay con los memes de que lo que ordenas en línea y lo que al final te llega. Entonces muchas personas, por ejemplo, han estado haciendo eso, ponen en lo que ordenas en línea, en ella sí, bien blanca, bien perra, bien hermosa, y luego ponen lo que al final te llega, entonces la imagen de ella en el confesionario haciendo bullying y burlándose de la chiquita. Yo les voy a decir, ella como linda al fin, puede de que ella automáticamente quizás le esté cayendo mal a mucha gente, pero yo les puedo decir que no sé por qué yo tengo como que una pequeña conexión espiritual. Yo pienso que ella es más que una cara y un cuerpo y looks y pelos y belleza. A mí me parece como que Plastic Tiara es una persona que de verdad, de corazón, nos vamos a enamorar de su personalidad, porque es como que yo la veo genuina. Ahora, pasando con otras chicas de la temporada 11, pues de nuevo Brooklyn Heights está en el punto de mira. Y es que al parecer las personas se han ido un poco atrás en sus redes sociales como que tratando de buscar algo por donde agarrar para hacer drama y finalmente encontraron la aguja en el pajar. Y fue una fotografía de Brooklyn con una amiga atrás de ella que estaba haciendo blackface. Como ustedes saben, eso acá en Estados Unidos es una cosa muy sensible ya que es algo que ofende la cultura afroamericana. Entonces, pues ya todo el drama empezó a surgir, empezaron a acusarla, ¿no? Porque tú que apoyas el blackface, que esto es una ofensa, al punto de que la chica tuvo que sacar un statement público donde se disculpaba por estas acciones de su pasado y dice que ella para nada aprueba este tipo de maquillaje en el cual las personas que son de test blanca, pues literalmente se pintan toda de negra imitando a una persona de color y ya les digo, es algo que por lo menos acá en Estados Unidos es bien y respetuoso. Sin embargo, por ejemplo, en mi cultura no es así. En mi país es algo que forma parte del teatro vernáculo y es algo muy normal, muy común y corriente que actores blancos se disfracen, se pinten como si fueran personas de raza negra para hacer obras de teatro, para salir en televisión, para hacer humor, en fin. Pero bueno, eso es en mi cultura, pero yo entiendo que estoy en un país que no es el mío y tengo que adaptarme a la cultura de acá, de este país. De todas formas, muchas personas están de parte de ella diciendo que al final se disculpó, que no hay que por qué seguir como que, sabes, dándole dedo a la herida para que arda más. Hay otras personas que sí la siguen tomando en contra de que ella, que apoya el racismo, que es una racista, en fin. Las personas siempre van a buscar la vía para crear drama y poder sentir, hacer sentir mal a alguien. Entonces, por otra parte, este tema que continúa, señoras y señores, el All Stars 5. Según muchas fuentes que están haciendo, pues, sus propias evaluaciones en Reddit, en YouTube y en muchas otras plataformas, dicen de que el All Stars 5, si finalmente se graba, porque no está asegurado aún de que se vaya a hacer, dicen que si se graba, pues, sería el último All Stars que van a hacer. Al parecer, es como que ya quizás sienten que no está funcionando mucho entre los ratings, todo el drama, las guerras mediáticas, todo el descontento popular con el show. O sea, es como que al parecer, o bien no se va a hacer la temporada 5 y si se llega a hacer, pues, sería la última, al menos por unos cuantos años. VH1, el plan que tiene es sacar temporadas regulares más seguido. O sea, como que quizás podamos tener dos temporadas regulares, digamos que hasta en un mismo año. Esto, la verdad, no ha sido confirmado ni por WoW Presents, ni por RuPaul en persona, ni por RuPaul La Race, ni por los productores de World of Wonder. No ha sido tampoco asegurado por VH1, por Logo TV. O sea, nadie oficial ha salido a decir, oh, es verdad, vamos a parar los All Stars. O sea, es solo rumores, pero al parecer dicen de que sí es algo con fuerza, de que se está hablando y está casi hasta asegurado. Igual, solo les digo otro dicho cubano que hay muy popular, que cuando el río suena es porque piedras trae. Y ya para finalizar este video, el último tema que les quería comentar, porque algunos de ustedes me han estado preguntando en privado, que yo creo, que yo considero, que yo pienso que va a suceder en la temporada número 11. Bueno chicos, la verdad hay que esperar. Yo ya sé que cuanto canal de spoilers ya han puesto ya las supuestas eliminaciones y todo, me vale verga, no me importa, no quiero ni saber. Ahora, ¿qué sí les puedo decir? Que por lo menos esta temporada va a ser una temporada que tiene mucha gente talentosa. Es una temporada, digamos que oficialmente podría llamarse la temporada de las Pageant Queens, porque en esta ocasión hay muchas competidoras de que no solo han hecho Pageant, sino que también han ganado títulos que son extremadamente importantes. Cuando les digo importantes, me refiero en mayúscula, importantes. Por ejemplo, Brooklyn Heights es la ganadora del Miss Continental en el año 2014. Para que tengan una idea, yo pudiera decir que Miss Continental ahora mismo es el concurso drag, que es un título nacional más importante que tenemos acá en los Estados Unidos de América. Por otra parte, Akira, pues fue la ganadora del Black Miss Universe o el Miss Black Universe. Este concurso también es súper, súper, súper importante. También es un título nacional, es una competencia donde va la crema de la crema. Es solamente para transformistas o transgéneros de color. O sea, no pueden ir asiáticos, blancos, árabes. Es solamente para personas afroamericanas. Y también tenemos, por ejemplo, el caso de Nina West, que ganó el Entertainment of the Year. O sea, como que, no sé, llevarlo al español. O sea, que es también un título nacional súper importante. Es algo donde normalmente se busca más, pues ser como que creativo. Es un título nacional, pero que más que nada aboga y busca un paquete completo, pero que la persona sea creativa, que haga algo fuera de lo normal. Entonces, o sea, como pueden ver, hasta ahora tenemos tres chicas con títulos nacionales súper importantes, con unos paquetes espectaculares que donde quiera que van, arrasan. Lo que quizás nos dé a entender que al parecer en esta temporada vamos a tener, por ejemplo, mucha profesionalidad, looks espectaculares, también mucha creatividad, sobre todo viniendo de Nina West. Creo que también en esta oportunidad quizás hayan retos más creativos, quizás las pongan a coser, a diseñar. Creo que también a lo mejor un poco más de actuación, pero ya más bien seria. Yo creo que en esta temporada, a diferencia de All Stars, no vamos a tener tanta comedia, tanta burla, tanto mimo. Y me parece que de verdad, pues creo que desde esa parte me parece que vamos a tener una buena temporada. Déjenme saber de qué más quisieran que les hable. Aquí estoy escuchando, siempre déjenme saber y como siempre les recuerdo, comenten, compartan, regálenme un like o un dislike, igual ayuda. Y también suscríbete hoy a mi canal. Muchísimas gracias, los adoro con la vida y nos estamos viendo muy pronto. Yo soy Anika Leclerc y siempre te voy a estar esperando acá en mi canal. Chao. Yo soy Anika Leclerc y siempre te voy a estar esperando acá en mi canal.